El que tiene esperanza de vida eterna ya no le tiene miedo a la muerte De que vamos a morir, vamos a morir, si es que no viene el Señor Jesús Y así viene el Señor Jesús, ya pues nos arrebata y nos va para arriba y no conocemos el muerto Aleluya Pero si nos va a transformar, igualito como si muriera El que muere, simplemente su alma salió y se quedó muerto El que es arrebatado, en un abrir y cerrar los ojos lo agarra y para arriba sale como un ángel ya Carne ya no va para arriba, esta ropa se queda, es transformada Ya, en un abrir y cerrar los ojos de aquí sale y ya está en el trono celestial Que usted ni se imagina a qué distancia está aquí, a mí va Imagina, es lo que hace Dios, para Dios todo es posible Es como si Dios, Dios está en su trono de gloria Y la tierra es, estrado en sus pies, como si Él se agachara y nos jalara Porque es Dios, así es, es simple Dios es Dios El que usted está sentado y tiene un niñito ahí abajo, al lado de sus pies Usted se agacha un poquito y lo levanta y hasta arriba su hijo, su nieto, lo que sea Pues ya lo tiene ya usted, así también es Dios Aleluya Dios puede agarrar todas las aguas que usted ve en el mar, en el hoyo de sus manos Dios todopoderoso, ya su nombre Ya vamos ahora a las ofertas